El Cholo González El equipo del Sabach ya pegó primero Dicen que quien pega la primera Pega dos veces Así que bueno Lo que fuera ese gol Viene Torres juega para Puentes Sigue Puentes Vantilado Puentes El Torres gol 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 del Torres González Y el Torres dice No los escucho Señoras y señores Quedan dos veinte Ocho Ocho por nueve Y el Torres González Dijo Shout out Shout out Segundo gol para él Ocho 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 Ocho